Rebasar el tráiler, pero ya no lo logró y se impactó con nosotros. ¿Cuántos heridos se registró en el lugar o cuántos heridos hay? En el bus son cinco. Entonces, ¿cuál es su nombre? Elías Arcucú. ¿Y usted cómo se encuentra? Pues aquí, con dolor de huesos. El conductor del camión repartidor chocó el microbus con pasajeros que circulaban en el lugar y el tráiler que se encontraba estacionado en la orilla de la carretera por problemas mecánicos. Los tambos de gas quedaron esparcidos en la carretera luego de que el camión volcara, obstaculizando la circulación de vehículos. Bomberos indicaron que únicamente tres de los seis heridos fueron identificados. Se trata de Mario Gonzalo Max Call, de 32 años, piloto del microbus, y los pasajeros Edwin Lionel Rash Call y Elías Arcucú de 34, quienes fueron trasladados en estado delicado.